Bien amigos, ahora seguimos con esta segunda parte que vamos a mostrar sobre todo las actividades de los chicos que forman parte de la escuela y por supuesto, el gran trabajo que hacen ya hace muchos años, tengo entendido 7 años el profe Gabriel, la profesora Roxana con los chicos, yo lo veo entrenar ahí en Central Córdoba con toda una paciencia, una dedicación y mucho profesionalismo sobre todo así que bueno, agradecerles a ellos por ese aporte social y también a cada uno de los chicos que forman parte de la escuela porque son un gran ejemplo para todos aquellos que muchas veces, como siempre decimos empiezan a ponerse obstáculos inválidos para hacer deporte así que vos que no estás en movimiento, mirá esto y mañana mismo empieza a mover ¡Vamos! 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 Bueno, acá estamos entonces con Agustín Pérez que es integrante de la escuela de natación adaptada y estuvo compitiendo en la maratón también Agustín, contame un poquitito cómo son tus entrenamientos dentro de la escuela y qué sentiste con correr esta maratón Bueno, comenzamos con qué sentí al correr la maratón más que nada sentí una gran emoción porque no corrí hace mucho tiempo y volver a lo que era antes, bueno, es lindo a veces Muy bien, y contame qué haces en la escuela de natación adaptada, hace cuánto que estás y cómo te sentís Y bueno, yo estoy hace cinco años más o menos y bueno, normalmente entrenamos bastante bien gracias a la profesora Rosana y gracias a eso participamos en varios torneos y todo y gracias a eso me siento bastante bien más que nada por los compañeros que tengo y por el deporte que hago Buenísimo Ahora seguimos con la profesora Rosana Montivero que ella es la entrenadora principal de la escuela de natación adaptada Contanos, profe, qué significa para la escuela la realización de esta maratón Y para nosotros es muy importante realmente porque desde estos maratones y eventos que estamos haciendo con los papás, con la familia de las Toninas recaudamos fondos para poder participar en todos los torneos que se realizan durante el año ya que son muy costosas las inscripciones y el traslado porque se realizan en distintas provincias Bien, y por último, un mensaje para todos aquellos chicos con discapacidad que por ahí no se animan a hacer deporte los beneficios, cuáles son los beneficios que el deporte te da Es importantísimo que practiquen deporte porque los ayuda, los independiza sobre todo los ayuda a socialbilizar y los hace conocer distintas provincias de nuestra hermosa Argentina César Agüero y Francisco Prats, integrantes también de la escuela de natación adaptada César, contame, cómo te sentiste en la maratón, cuáles son tus sensaciones Bueno Nico, ¿cómo estás? Aquí hace un rato terminamos de correr Corrimos tanto a la participativa como a la competitiva La verdad que fue una experiencia muy linda correr con el lazarillo y estar sintiéndote libre a su vez cuando uno va corriendo y estar con el deporte que es algo tan lindo, es algo muy hermoso hacer deporte La verdad que es algo que me encanta y yo recomiendo que todos los chicos con discapacidad tienen que hacer deporte para relajarse, distraerse y competir Pancho, Francisco Prats, venís de la Perla del Sur, hiciste muchos kilómetros Contame, ¿cuáles son tus sensaciones en la maratón? ¿Cómo estás Nico? Bueno, la verdad que este era el primer maratón que corría Hice solo la participativa de 3 kilómetros Estuvo muy lindo ver tanta gente también corriendo Cómo se coparon una banda Bueno, a los últimos metros ya veníamos como podíamos, digamos Pero estuvo bastante lindo, se sintió el deporte, digamos, en esos 3 kilómetros Estamos con Indiana, que es la más pequeña de la escuela Indiana, contanos, ¿hace cuánto que haces natación? Y si te gusta competir Yo hago natación hace 8 meses ¿Y qué tal? ¿Te gusta nadar? Sí ¿Mucho? Sí Bueno, contale a la gente, ¿cuántos años tenés? Nueve Bueno, ¿te gustó la maratón? Sí Bueno, muchas gracias Indiana Besos para mi familia Bueno, acá estamos con Mabel Ella es otra de las chicas nadadoras de la escuela Contanos, Mabel, ¿hace cuánto que nadás? ¿Cuántos años tenés? ¿Y qué te pareció la maratón? Este año empecé Me llamo Juana Mabel Valdés Tengo 21 años Bueno, muy bien ¿Te gusta hacer natación? Sí, me encanta ¿Y qué tal te pareció la maratón? Hermosa Bueno Ahora vamos con Jonathan Rivero Que es otro de los integrantes de la escuela Tiene muchos trofeos, muchas medallas Compitiendo con natación Y quiero que me cuente las sensaciones Johnny ¿Qué? La sensación de Copetínico Es bien hermoso Disfrutar de todo Y además que estás amigo de todo ahí Vas conociendo Contame Johnny ¿Cuántos años tenés? ¿Y hace cuánto que nadás? Yo tengo 16 Voy cometiendo ya dos años Y ya estoy entrenando con todo Y ahora quiero ir para Federado Bueno, muchísimas gracias Y vamos con Jesús Ahora Jesús Robles Él también es integrante de la escuela Contame Jesús ¿Cuántos años tenés? ¿Y hace cuánto tiempo que nadás? Sí, tengo 20 años Bueno, hace Con la escuelita de natación A la Tata de Gastonina Creería que llevo un año Dueñito Pero antes ya venía De colonia de escuela Haciendo natación Pero aquí Realmente en la escuelita de natación A la Tata de Gastonina Aprendí a nadar Digamos Y muchas cosas más Y a conocer lugares afuera Y aparte ya competí Lo que más me importó a mí Y lo que me guste Viajar No aparte competí Hacer amigos Hacer amistad Conocer gente de otro lugar Y bueno Y es muy lindo Muy linda Maratón hicieron Me gustaron Aparte de la vuelta Igual de nada más Pero lo hice Por el grupo De la escuelita de natación A la Tata de Gastonina Bueno, la verdad Que me gustó Todo lindo Me dijo un pajarito Que sos Uno de los más bromistas De los más jodones del grupo ¿Es así? Sí, así es Bueno Jesús Muchas gracias No, gracias a vos Bueno, muchísimas gracias Nos vamos despidiendo Muchísimas gracias A todos los maratonistas Que colaboraron Al municipio de la ciudad de Alderetes También por la prestación Y a todos los que pusieron Su granito de arena Para que esta edición De la Maratón por la Inclusión Que organiza la Escuela de Natación Aptada Pueda ser realidad Seguramente los esperamos A todos los que están viendo esto Que se sumen Y los invitamos a participar Cuando se reedite esta edición De la Maratón por la Inclusión Muchas gracias Gracias a todos los que están viendo esto Gracias a todos los que están viendo esto Gracias a todos los que están viendo esto Gracias a todos los que están viendo esto